Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto estar nuevamente aquí en Trendeando de nuestra tele. Un saludo especial para toda la comunidad hispana, en los Estados Unidos y en Europa. Hoy les quiero hablar de algo súper importante en la vida de los seres humanos. Tus creencias te definen. Muchas veces las personas creen que se trata solamente de ideales o de principios que nos enseñaron en la infancia, pero eso nos puede causar problemas en la vida. Hay personas que creen que las cosas se hacen de una manera y que no hay otra forma de hacerlo. Y eso crea limitaciones en nuestra vida. Esas son las famosas creencias limitantes, paradigmas que se vuelven verdades absolutas en nuestra mente. Lo que pasa con los elefantes, el ejemplo que durante muchos años hemos visto, donde el elefante cuando es muy pequeño lo amarran con una cadena y él no tiene la fuerza suficiente para poder vencer ese obstáculo. Crece y sigue creyendo que no lo puede hacer. Así pasa en la vida de los seres humanos. Muchas veces nuestros padres, sin querer cometer ese error, nos inculcan esas limitaciones que nos impiden avanzar en la vida. Creemos que no podemos salir adelante, que no podemos hacer realidad los sueños, que no podemos tener ese cuarto de hora, ese minuto de fama. Y vivimos frustrados día a día. Hoy quiero decirles que todos los sueños se pueden hacer realidad, pero depende de cuáles son tus creencias, a qué te aferras. Por ejemplo, en mi caso, yo creo en Dios. Creo que Jesucristo murió en la cruz por mi vida. Y desde hace muchos años he tratado de que cada día sea basado en los principios que Jesús me enseñó. Pero la gente tiene otra cantidad de creencias y no las voy a cuestionar. A mí no me parece que esté mal. Simplemente eso te puede estar impidiendo avanzar. Si tú crees que tienes que ser así, que tienes que pensar de esa manera y que debes aferrarte a una estampita o que tienes que aferrarte a una camisa, los futbolistas en ocasiones tienen cábalas. Entonces siempre se ponen las mismas medias porque creen que esas medias son las que le caen, le traen suerte o les permiten ganar partidos. Son creencias. Algunos se limitan a eso y no ven más allá de lo que pueden conquistar. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales. Arroba soy Quique Ramírez. Prohibido Rendirse es una sección que se creó para cada uno de ustedes. Pueden sugerir temas. Para eso estamos. Un abrazo muy especial a todos ustedes, nuestros televidentes, aquí, Entrendiando, en nuestra tele internacional.